Si quieres, mañana quedamos, tomamos café y nos contamos en todo este tiempo lo bien que nos fue Dime la hora, el lugar y ahí estaré, cinco minutitos antes aunque te retrases diez Yo voy a pensar en cómo encaminar la conversación para asegurarme de no cometer el error de dejarme llevar Por la pasión, como siempre me pasa y no es el motivo, me siento como en casa contigo y te lo digo Lo que me guardo es que en casa me siento incómodo, pero me callo, te sonrío y disimulo Yo me expreso mejor con un espresso para evitar bostezos cuando me cuentes tu fucking life Tú lo prefieres con unas gotas de leche, mejor me ahorro el chiste y lo dicho que aproveche Me da que esta noche lo pasaremos guay Y amanece y apetece un café muy calentito Tú con leche condensada, yo el azúcar se lo quito Porque si hay algo más amargo que la vida es beber café con lágrimas como antes lo bebía Lo bueno, saborealo 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 Poquito a poco oír Sorbito a sorbo calentando la garganta Si hay que estudiar o aguantar hasta las tantas Sufro de insomnio y para colmo me infla cafeína Pero carpe diem tías, mañana será otra vida Y el tiempo que me queda, la verdad lo quiero Molido en cafetera, auténtico amor verdadero Lo nuestro fue café soluble en agua y microondas Tuvimos chispa, pero sabor no tanto Y nada titi, solo decir que me alegro Que me hayas escuchado bebiendo líquido negro Mañana si quieres nos tomamos unos mil shakes Te cuento en secreto mi verano de 2006 Y así es como conservo amistades De tías que perdí o que dejé perder, no sé Disfruto la vida con los pequeños detalles Desayunar sentado recordando el polvo de ayer Salud, amén 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 Gracias por ver el video.